Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Hoy parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira Más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Mi buen amor 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 Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Aquí vamos, amor Ay, fíjate que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amarrame Cúrame Y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame Y transformarme de luz, poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignorame Ignorame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Amarrame Y amame Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame Y enfermaré de poco, poco a poco Ay, quiero ver tu perversión Y amarrame Cúrame 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 Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, mujer, aún te amo Creo que has caminado hasta que ayer La hierba vermenosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste tío PorBecause me verdader Tu alma, yo podía perderte Tu hostá es uno Te espera No me anda Me estáEs un hombre Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo, todo el conocerte A olvidar Contigo Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Todo la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Antes de ti Por cada estrella Una decepción No había nada No había nada No había nada Antes de ti Mi amor Antes de ti Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba Pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera hay que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en mi Buscando en miles Buscando en genves Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidades Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera en tu portal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en tu lugar Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Te has vuelto a pensar, ¿qué vas a hacer? Cuando estés viejo, ¿quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Buscando en más Ataja Ataja Sisc Thompson B Braque ¡Gracias! 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 A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Invénta lo que un día pudimos hacer Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hájale sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dale Como di un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Invéntalo Lo que un día pudimos hacer Invéntame 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 Lo que un día Pudimos hacer Gracias por ver el video No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos Estallarán de tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y me ha morido Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate Quédate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláztame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco Siento que florezco Pero el estar tan lejos No es fácil No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras conmigo Amor inquieto Amor inquieto Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Dime y simulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para atentar Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que estoy tan complicada Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que estoy tan obstinada Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iré a ti, no, ya no iré a ti, 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 no iré a ti Con tu pelo negro tejería un cuento, yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 el mío es mi amor Que se me incrusta como bala Se me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me, si tú me quisieras Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, 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 nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias Las terapias, los amores De mentira, más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor Mi buen amor Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahúgame Amárame Amárame Cúrame Y transfórmame y transforma de todo poco a poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y dámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Y enfermame de poco, poco, poco Cúrame Y transformame en un lujo, poco, poco Amarrame Cúrame Y enfermame de poco, 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 poco Cúrame Y transformame en un lujo, poco, 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 poco Amarrame Cúrame Cúrame Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual Cúrame 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 Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste vio No, 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 no Yo aún podía soportar Tanta, falta de llenar No, 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 no 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 Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Si yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me pude estar con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Yo transitaba el lado oscuro de la luna, antes de ti yo no conocía el amor, por cada estrella una decepción, no había nada. Antes de ti mi amor. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí. Oh, te quiero ver, aún te amo y creo que has tomado hasta que ayer. La hierba venenosa no te deja ver, te siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, 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 no. Cómo fue que me dejaste de amar, yo podía soportar tu tanta falta de querer. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Oh, ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura. Qué lejos draperas y todo espacio . Ve y cuéntame la verdad. Ve y cuéntame la verdad. Ten piedad , Y dime por qué. No, 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 no , Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven, que cuando me la vuelvas Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar